Mira, allí haciendo ejercicios para salir, pero no arrancan, eh. Tiki 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 tiii, allí haciendo... Ahora por detrás tienen que ir a la mierda. Ahora me va a faltar, pero es que ahora sí ya no puede faltar. Tiene que pegar una cifrada por el... ¡Uff! 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 Poneros una camiseta de los Asuna y veréis cómo bien viste. Poneros una camiseta de los Asuna, ¡qué roja!